Un artefacto explosivo fue arrojado dentro de una plaza comercial en Tarimoro, donde se reporta de manera extraoficial la presencia de muertos y heridos. Una fuerte explosión se escuchó dentro de mi plaza, un centro comercial que se presume pertenece a Saúl Trejo, candidato electo a presidente municipal. El atentado causó un incendio que llegó hasta el segundo piso del inmueble, donde se informó que había personas sin vida. Esta mañana arrancó la sesión permanente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato para vigilar los cómputos distritales y obtener finalmente los resultados oficiales de las elecciones. La secretaria del Consejo Local, Yadira Sánchez Castellanos, señaló que se tienen previstos recuentos parciales para la elección de presidencia de la República, mientras que para la elección a senaduría se prevén 13 recuentos parciales y probablemente dos recuentos totales. El conductor de un taxi falleció de un paro respiratorio mientras circulaba por el boulevard Manuel López Sanabria en la colonia Cerro Gordo, en León. Cerca de las 7 de la mañana, el hombre de entre 55 y 60 años conducía en sentido del boulevard Juan Alonso de Torres hacia Insurgentes, cuando comenzó a sentirse mal y provino el paro respiratorio. El vehículo con número económico 1808 terminó por estamparse contra un poste metálico.